El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6733. Estamos en Superastro Luna y para hoy, miércoles 27 de julio, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Conozcamos el resultado, aquí está el ganador, número 7802, el signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 7802, signo Aries, 7802, con el signo Aries, delegado de Coljuegos. ¿El resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.